...con materia de una supuesta estafa virtual de préstamos a un trabajador del ingenio de la ciudad de la localidad, mejor dicho, de la Mendieta. Y se ha acercado gente a hacer las consultas, a las cuales hemos vendido el asesoramiento de cómo debe trabajar en parte personal con el banco y se le ha indicado y se le ha entregado los promedios de denuncias. A las fechas estamos a la espera de que se dediquen la denuncia para que así ya demos curso al procedimiento administrativo para que presente su descargo al banco y de ahí analizar las respuestas que son o no favorables al consumidor o si ha de aplicarse algún tipo de extensión al banco con el entendimiento. En los últimos días se han conocido algunas denuncias a través de las redes sociales por estafas también de algunas empresas que venden cosméticos. ¿Dónde hacían llegar a los domicilios carta de documento y un plazo hasta 72 horas para que abandonen el domicilio? ¿Ha llegado denuncias de este tipo a su oficina? No, no me ha llegado ningún tipo de denuncia con respecto a ese tipo, por lo cual yo le pediría a la comunidad y a la gente que ha sido afectada con respecto a ese tipo que se acerque por la oficina a plantear su caso en forma particular y en caso que corresponda presente la denuncia.